Una nueva herramienta llegó a la región para sumarse a los controles vehiculares que realizan carabineros y el Senda. Se trata del Narcotest, un dispositivo que detecta sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Lo que estamos haciendo también es implementar y comunicarles también a toda esta gente y también a los conductores que este fin de semana comenzamos ya el proceso también de fiscalización preventiva con el Narcotest. Quiero recordarle que de los 36 países que conforman la OCDE, 23 ya lo habían implementado. Chile es el país número 24, así que estamos en esa misma línea al día de hoy y para que la gente también lo sepa. El alcohol, la droga, conducir con este tipo de efectos es un delito. Este dispositivo es utilizado en países europeos como Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia y en América lo utilizan en Brasil, México, Argentina, Panamá y Perú. Detecta cinco tipos de sustancias, cocaína, marihuana, opiáceos, metanfetamina y anfetamina. ¿Y hasta cuántas horas después del consumo puede detectar el Narcotest? De cero hasta 12 horas, así que es para que los conductores puedan tener los cuidados antes de subirse a un vehículo motorizado. Tecnología que llegó para complementar el trabajo de control que realiza Carabineros. El mecanismo es que tiene una alta tecnología y puede medir desde sustancias muy pequeñas, estamos hablando de nanogramos, y detectar la presencia entonces de los estupefacientes. Son cinco tipos que fueron mencionados, cocaína, marihuana, anfetamina, metanfetamina y los opiáceos. Por lo tanto, tiene una rápida detección, es un muy buen dispositivo para utilizarlo en terreno, por eso vamos a estar utilizándolo in situ en la ambulancia, en conjunto con la alcoholemia. ¿Y sabe cómo funcionará? Aquí le explicamos. Al momento en que el carabinero pida la documentación, le entregará un kit de prueba, el cual consiste en un hisopo, el cual deberá pasárselo por la boca, encías, lengua y mejillas, hasta que se coloque azul. Luego, el hisopo se tapa y es introducido a la máquina, donde luego de seis a quince minutos, arroja el resultado del examen. Este nuevo control será puesto en marcha este fin de semana largo, es por eso que las autoridades realizaron el llamado a tener precaución, y quienes dependan médicamente de sustancias como marihuana, deben demostrar con documentación correspondiente. Gracias.